¿Qué pasó mi familia? ¿Cómo estamos? Aquí Luis Valtierrez nuevamente su entrenador bilingüe en Asheville, Carmel Norte. Nuevamente para recordarles de que no hay excusa para estar activo y estar consistente. Déjenme ayudarles. Vénganse para acá. Carrow Park, lunes, miércoles y viernes, 6 de la mañana, viernes, 7, 15 de la mañana, martes y jueves a las 11 de la mañana y 5 y media, 5 y media de la tarde y también sábados 8 de la mañana aquí en Carrow Park al ladito del campo de béisbol. Los espero, no importa el clima, lluvia, calor, no importa. Aquí vamos a estar. Así que vamos. Tenga un buen día. Nos vemos.